Y bien, vamos a hablar de la situación climática, porque las lluvias que se han presentado desde el miércoles pasado y que duraron incluso hasta hoy domingo, empiezan a cobrar sus primeras víctimas, como veremos a continuación. Desde el pasado miércoles hasta esta noche no ha dejado de llover en el territorio nacional y por lapsos de tiempo con fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas, lo que ha provocado saturación de suelos, pequeñas inundaciones y crecida de ríos. Al momento se reportan cuatro víctimas, dos de ellas que fueron rescatados con vida, uno más cuyo cuerpo fue localizado el viernes en la noche y el cuarto joven de la colonia Betania aún continúa desaparecido. Se han reportado inundaciones por colapso de drenajes en Villanueva, Vía Canales, Amatitlán y La Gomera, Escuintla, inundaciones por crecida de ríos en tres municipios de Xuchitepeques y dos de Retaluleu. Son innumerables desprendimientos de tierra y piedras que han obstruido por momentos sectores de carreteras e innumerables accidentes de tránsito que han provocado la pérdida de varios cientos de miles de quetzales en daños materiales. Al momento la Conred suma a más de 150 familias afectadas y la atención a otras 500 por diversos daños provocados por las lluvias, en tanto que el Incibume advierte que las mismas continuarán a consecuencia de un fenómeno formándose en el Pacífico y que podrían incrementarse.